La UNSA es la primera universidad pública en el Perú que inició el año académico 2020 de manera virtual. El ministro de Educación resaltó este acto histórico. La UNSA ha sido un ejemplo de universidad pública y tiene que seguir siendo ese ejemplo en este nuevo entorno de no presencialidad. Estoy seguro que lo van a hacer. Este 2020 no será un año cualquiera. Formará parte de nuestras vidas más que cualquier otro. Son tiempos difíciles, pero será un año académico muy especial. El COVID-19 no nos detendrá. Estamos comprometidos con la mejora continua y sabemos que la comunidad agustina respalda esta iniciativa. 22.000 estudiantes iniciaron el semestre utilizando más de 4.500 aulas virtuales, una plataforma desarrollada por la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación, DUTIC. Somos estudiantes agustinos y superamos cualquier reto. Con las aulas virtuales seguimos conectados. El COVID no nos detiene. Y como estudiantes agustinos decidimos afrontarlo estudiando desde casa. Cuando al menos lo esperamos, la vida nos colocó adelante un gran desafío. Y sí, fue radical. Sin embargo, profesores, docentes y alumnos UNSA decidimos continuar con nuestro crecimiento académico y personal. Gracias UNSA por esta iniciativa y permitirnos seguir aprendiendo. Si no puedes acceder a tu plataforma virtual y videoconferencias, puedes pedir ayuda de tus compañeros y docentes por medio del WhatsApp. Unámonos y hagamos el cambio. Nadie dijo que sería fácil al inicio, pero el deseo de superación es nuestro mejor aliado. Los docentes de la UNSA se prepararon desde el 2017 en el manejo de las aulas virtuales. Ha llegado el momento de poner en práctica lo aprendido. Con mi curso de física computacional, trabajo con el aula virtual, porque el COVID-19 no nos detiene. Cuando menos lo esperábamos, la vida nos colocó delante un desafío, pero los estudiantes y docentes agustinos estamos preparados para enfrentarlo. Para eso estamos utilizando todo lo que es el aula virtual. Con la modalidad virtual se garantiza el cumplimiento de las aulas lectivas y el número de créditos de cada asignatura. Por acuerdo del Consejo Universitario, se garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad educativa, acatando los lineamientos planteados por UNESCO, MINEDU y SUNEDU, además de la actual política agustina de que ningún alumno puede quedarse sin acceso a la educación. El cumplimiento del proceso enseñanza-aprendizaje virtual asíncrono está garantizado con las aulas virtuales de los 59 programas de estudios en la UNSA. Los estudiantes podrán acceder a la plataforma universitaria Agustina. Se podrá realizar desde cualquier dispositivo conectado a internet, computadora, laptop, tablet o teléfono celular. Como dicen, la vida continúa y los agustinos debemos seguir adelante con una buena voluntad, serenidad y esperanza. Pasaré el temporal, la tempestad no será eterna. Y debemos continuar la marcha del cambio Agustino. La velocidad no importa, pero el timón no se debe ni se puede abandonar. Adelante Agustinos, bajo el lema, acción, impacto. Rumbo al Bicentenario, UNSA, referente latinoamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.